El ámbito punto com. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todas estas producciones que realizamos en el ámbito, nuestras plataformas digitales ya a disposición de todos ustedes a partir de este momento con toda la información del conjunto del Junior de Barranquilla. Por eso los invitamos para que siempre estén atentos a nuestras producciones, se suscriban a nuestro canal del ámbito para que activen la campanita de notificaciones, compartan en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales, le den un like a todas nuestras informaciones, si les gustan nuestros contenidos y siempre nos dejen sus mensajes en la cajita de comentarios. Hay un tema que vamos a tocar rápidamente durante estos minutos que tiene que ver con el modo de contratación que está realizando el Junior de Barranquilla, jugadores que inclusive se ha hablado de parte de fuentes oficiales que sí hay tal negociación, de que sí se está moviendo la negociación. Pero ahora resultan aristas que salen de un momento a otro en el caso de Gonzalo Lencina y de Santiago Gómez, ambos atacantes argentinos, ambos atacantes que vienen del fútbol argentino, del torneo de ascenso del fútbol argentino, de las distintas categorías. Y llegaron el uno al Atlético Bucaramanga, Lencina, con el conjunto santandereano a primera división y el otro Gómez, que es el que está en Real Cartagena en el tema del ascenso. Los dos con futuras salidas, futuras salidas, pero ¿cuál es la realidad? ¿A dónde va Lencina? ¿A dónde va Gómez? ¿Los dos vienen a Junior o cómo es el panorama? De eso es lo que queremos hablarle para todos ustedes en esta jornada informativa que vamos a ampliar en nuestro espacio del bordillo después de las 8 de la noche con Juan Carlos Rocha, con Jennifer Arcón, con este servidor y con todo el equipo técnico humano y de producción del ámbito. Pero entremos en materia del tema justamente el cual vamos a tocar para todos ustedes y es qué está pasando con Gonzalo Lencina y con Santiago Gómez, porque se admitió por parte del conjunto del Junior de Barranquilla, el máximo acionista Don Fachar, de que si hay negociaciones con este jugador Gonzalo Lencina. Y bueno, lo de Santiago Gómez también hay una situación inclusive en la cual él manifestó Santiago Gómez a nuestro compañero y amigo José Huillera en su canal de YouTube el día domingo de que tenía ya un acuerdo verbal con el conjunto del Junior de Barranquilla desde lo económico y que Real Cartagena y Junior solamente tendrían que ponerse de acuerdo ya para firmar la negociación. En el caso de Lencina, él envió por vía mail un correo advirtiendo de que no iba a continuar en Atlético Bucaramanga porque tenía expectativas de ir a otros equipos. En este caso, el tema del Junior de Barranquilla, pero con Gonzalo Lencina vamos a comenzar justamente porque tuvimos contactos con dirigentes del Atlético Bucaramanga directamente y nos han explicado esto. Bucaramanga envió una documentación al abogado para presentación de la demanda, al abogado del conjunto santandereano para la presentación de la demanda ante la FIFA por la rescisión del contrato del jugador Gonzalo Lencina. Exigen pago de un valor, un valor que hemos conocido que estaría alrededor de los 157 mil dólares, que es la cláusula en este caso del Atlético Bucaramanga, la cláusula de rescisión que pide el Atlético Bucaramanga. El jugador rescindió contrato en un término protegido, como lo dice la FIFA, del contrato. Si es un término protegido en qué significa término protegido para la FIFA, que el jugador rescinde contrato cuando todavía está activo para el conjunto de Atlético Bucaramanga y él tiene que hacerse responsable de ese tema. Sigo explicándoles lo que nos comentaron de Atlético Bucaramanga. Ahora se esperará respuesta de la FIFA y el equipo que lo reciba se vuelve solidario en la obligación. Bucaramanga solo pide su cláusula de rescisión y que el jugador pueda ir a Junior o cualquier otro equipo. Simplemente Bucaramanga lo que quiere es su dinero porque el jugador tiene contrato hasta diciembre de 2023. Por eso ha salido en redes sociales de nuestro compañero en Bucaramanga, el Coco Gómez, a través de Twitter, donde sale esta información advirtiendo que Bucaramanga iba a interponer ante la FIFA una demanda al jugador Gonzalo Lencina. Y por el otro lado, les digo acerca de Santiago Gómez. Santiago Gómez habló con nuestro compañero José Huillera en el canal de José Huillera en YouTube y le explicó justamente una razón por la cual él ya tendría todo arreglado con Junior de Barranquilla o tiene todo arreglado con Junior de Barranquilla, como el mismo jugador lo expresó, para llegar al conjunto tiburón. O sea, acuerdo verbal o acuerdo económico en estas partes, pero faltando ponerse de acuerdo Real Cartagena y el mismo Junior de Barranquilla. Pero ahora resulta que el profesor Hernán Darío Gómez dio una declaración ayer al diario El Heraldo en donde manifiesta que no van a ser Gonzalo Lencina y Santiago Gómez los dos al tiempo. Es lo que se interpreta de la nota que salió en El Heraldo, sino que o es Lencina o es Gómez, uno de los dos. Y uno empieza a buscar y por eso el motivo de este corto, de este video para todos ustedes, uno empieza a buscar respuestas. ¿Qué está pasando en realidad? ¿Será que Lencina rompió un contrato sin tener que romperlo, donde le habrán dicho alguna cosa y se lanzó a la aventura y ahora quedó en situación difícil con Bucaramanga o compleja? ¿O tendrá que cumplirle el contrato y olvidar el tema de la demanda? ¿Qué le van a poner por rescisión de contrato? ¿O en el tema de Santiago Gómez? O sea, está tomando una decisión personal, pero no consultada con Real Cartagena. ¿Qué opinión tiene usted de estos temas? Deje su mensaje en la cajita de comentarios. Y no es por sembrar terror ni mucho menos, sino que uno tiene que buscar la respuesta real. Porque es que el profesor Hernán Darío Gómez ha hablado justamente de este tema, de que o es uno o es el otro, pero no son los dos delanteros. Contrario a lo que se pensaba en las últimas horas por parte de la colectividad barranquillera y seguidores del Junior y también inclusive muchos de nosotros en los medios de comunicación. Yo por lo menos en lo particular les confieso, creí que podían inclusive llegar los dos y que los otros dos extranjeros que están en el equipo o los otros extranjeros que están en el equipo les estarían buscando salida. Después de todo, Federico Anduesa está en el plan de salida del Junior de Barranquilla. Federico Anduesa no está seguro que continúe en Junior. Pero aquí en Colombia hay una política en la que se informa de que cuatro jugadores del extranjero pueden estar planillados en Di Mayor, que tres de ellos pueden estar en cancha y uno en el banco de suplentes. Entonces, a raíz de todas estas situaciones es que estamos buscando respuestas a este tipo de interrogantes y dudas que la verdad son bastante importantes. Y cierro con esto. En el caso de Santiago Gómez, increíblemente también hemos conocido hoy, ya que estábamos haciendo esa investigación por Bucaramanga, que tiene un arreglo con el conjunto santandereano, con el Atlético Bucaramanga. Muchos se van a preguntar, pero ¿cómo así que tiene un arreglo con Atlético Bucaramanga si él arregló verbalmente con Junior, personalmente con Junior? Entonces, ¿eso cómo es? Eso mismo también nos preguntamos nosotros. ¿Cómo puede tener dos arreglos al mismo tiempo un jugador? Esa es una situación que llama la atención, que solamente lo tendrán que explicar el representante del jugador y el mismo jugador o el conjunto de excursionistas, que es el dueño de sus bases, excursionistas, el equipo del fútbol argentino. También arregló con Bucaramanga en lo económico, pero falta que Bucaramanga y Real Cartagena se pongan de acuerdo. El tema con Junior es por el tema del cupo de extranjeros, que eso pudiera ser la limitante que tendría Santiago Gómez para llegar al Junior de Barranquilla, como en el caso también de Lencina, en caso tal. Y por eso pienso en las palabras del profesor Hernando Arío Gómez cuando le dijo a nuestro compañero Isaac Barrios del Heraldo que es uno solo, que no serán Lencina y Gómez al tiempo, sino o Lencina o Gómez. O capaz ninguno de los dos, en vista de lo que se pueda presentar. Como esto es un mundo de negocios, un vaivén, cualquier cosa puede ocurrir. Por eso aquí insistimos en que es humo hasta que se demuestre lo contrario o en su defecto, más que demostrar lo contrario, que se firme, que aparezca con la camiseta. Son dos buenos jugadores, dos buenos delanteros, tienen buena performance en el tema de los goles, en las anotaciones que han marcado por partidos, el uno con Bucaramanga Lencina y el otro con Real Cartagena Gómez. Pero el detalle es ese. ¿Qué irá a pasar? ¿Con qué irán a salir estos jugadores o sus representantes en este caso? Todas estas respuestas a sus inquietudes, por supuesto, sus inquietudes, dejando su mensaje aquí en la cajita de comentarios. Todas estas respuestas las vamos a tener esta noche en nuestro espacio del bordillo. Desde las ocho de la noche con Juan Carlos Rocha, con Jennifer Arcón, con todo el equipo técnico y humano del ámbito y todas las plataformas digitales. Suscribiéndose a nuestro canal del ámbito, por supuesto, activando la campanita de notificaciones, compartiendo en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales, dándole like si les gusta este video, dejando su mensaje, por supuesto, aquí en la caja de comentarios. Por supuesto, los mensajes amables, por favor. En este caso, con su opinión, su pensamiento. Lo que importa es lo que usted piense, pero eso sí, con educación, con educación, porque aquí trabajamos con educación para todos ustedes. Así que ya saben, después de las ocho de la noche, nuestro espacio del bordillo aquí en el ámbito y nuestras plataformas digitales para darle respuestas, porque vamos a ir a buscar más respuestas de este tema. Ya tenemos un lado, el lado de Lencina por el lado de Bucaramanga y también de Gómez. Ahora falta del lado del Junior y también inclusive de los protagonistas. Un abrazo, una feliz jornada para todos.